¡Suscríbete al canal! No me parece a mí que el caso de Vítor Roque pueda despacharse así como si no estuviera pasando nada, sinceramente no lo creo. Este chico, o Tigriño, que conocen en Brasil como Tigriño, es otro ejemplo más de lo que es capaz de hacer esa fábrica de picar carne de futbolista que es el FC Barcelona y el entorno culé, que también interviene, que también colabora, o sea, el periobarcelonismo. No hace falta recordar, no es necesario, lo que del brasileño decían los colegas catalanes, o a lo mejor si hace falta, no lo sé. Por ejemplo, Sport. Sport decía que Vítor Roque era muchísimo mejor que Hendrick porque sus registros goleadores eran muy superiores. Hendrick, según los colegas, no acababa de explotar en agosto y no respondía a las expectativas, mientras que Vítor Roque ya llevaba ni más ni menos que 24 goles y había dado 9 asistencias. Es como si, en el fondo, el fichaje de este crío, al que han utilizado clarísimamente, al menos en mi opinión, fuera solo un póster, fuera otro cromo, con el que distraer la atención del fichaje de Hendrick. Una forma, yo creo que bastante mediocre de intentar empatar con el Real Madrid. Visto todo eso desde fuera, pareciera como si Otigriño hubiera sido solo un gancho, otro gancho más, una respuesta a la invasión de Juny Calafat y a los aciertos con Vinicius, con Rodrigo, con el propio Hendrick. Y lo que se decía de Vítor Roque, hay amigo, lo que había fichado el FC Barcelona. Era tan, 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 tan bueno, era tan, 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 tan bueno y hacía tantísima falta Vítor Roque que hubo que traerlo deprisa y corriendo allá por el mes de enero para que el chico reflotara, rescatara de la masa absoluta de las mediocridades a un Barça en clara decadencia deportiva. Pero Otigriño era capaz de eso y de mucho más. ¿Dónde va a parar? Pelé, Edson Arantes Donascimente o Rey Pelé, era un simple aficionado al lado de Otigriño, era un amateur. Y ya podía serlo, porque según apuntaba Marçal Lorente en The Objective, Vítor Roque era el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño. 70 millones de euros. Lo más curioso de todo, ¿sabéis lo que es? Lo más curioso de todo es que quien tenía que alinearlo, o sea, el entrenador, no lo quería. No lo quería. Y como Xavi no lo quería, ¿qué hizo Joan Laporta? Pues como Xavi no lo quería, como su entrenador no lo quería, Laporta le hizo un contrato. ¿Por cuántas temporadas diréis? ¿Por una? Poco. ¿Por dos temporadas? Pocas temporadas. ¿Por tres temporadas? Subid un poco más. Por cuatro, por cinco, por seis, por siete temporadas. Qué extraño, ¿no? El entrenador no quiera un jugador por el que se pagan 70 millones y sin embargo se le firma por siete años. Por siete. Como diría el padre de Julio Iglesias, que en paz descanse. Retrocedamos a enero de 2023. En Barcelona, según recoge el artículo de Marsal, se celebra una reunión para debatir precisamente acerca del posible fichaje de Otigrín. A un lado de la mesa, los representantes del Barça, las personas que representan los intereses del FC Barcelona, Mateo Alemán y Jordi Curif. Y al otro lado de la mesa, los representantes del jugador, o sea, los que representan, las personas que representan los intereses del futbolista. André Curi y Deco. Sí, sí, Deco, Deco, que por aquel entonces era intermediario. No hubo acuerdo porque Alemán y Curif consideraron que un jugador como ese, como Otigriño, no valía más de 25 millones de euros. No hubo acuerdo, como digo, pero al final sí lo hubo. No por 25, que era lo pretendido por los representantes del Barça, sino por 70. Sí, sí, el Barça pagó 70 por un futbolista al que no quería, Xavi Hernández, y a quien el periobarcelonismo tuvo que vender, repito, tuvo, tuvo, la obligación de vender como si fuera el nuevo OPD. El final de esta triste historia, por la que me estáis acompañando esta noche, es el que ya sabemos todos. Xavi que se iba, al final se quedó, o quizás no, no hay nada seguro todavía, pero hoy por hoy, a la espera de lo que pueda suceder dentro de un rato, dentro de un cuarto de hora, Xavi Hernández. Y Xavi no quiere, sigue sin querer a Otigriño, como no le quería desde el principio, en esto no ha cambiado de opinión. El Real Madrid sí quiere a Hendrik, aunque sea muchísimo peor donde va a parar de Vítor Roque, como aseguraba el diario Sport, que es el mismo periódico que dijo en su día que Luka Modric era un parche para tapar vergüenza. Y nada más, y nada menos. Muchas gracias por haberme acompañado por el relato de este drama, una historia que volverá a repetirse seguro en un futuro próximo con otro jugador. Hoy le ha tocado a Otigriño acabar como picadillo de Tigriño, picadiño de Tigriño, y mañana volverán a encender una vez más la trituradora. Ojalá que al chico le vaya bien, de verdad, ojalá. No todos los clubes son como el Barça. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.